¿Por qué no se mueve? Te vas a comer No, ellos porque son los invitados Se van a comer unos maíces y unos crankies Al mismo tiempo A ver Germán ¿Por qué estoy haciendo esto yo, güey? Porque eres Germán Yo no soy famoso ¿Y tú quién eres? Yo soy Papi Humbert Ah, sí Ahí está Estoy guapo, güey Ahí está Maíces de queso y chile Con crankies Que es un maíz lleno de mucho chocolate ¿Maíz? Sí, bueno, sí Bueno, sería el de maíz ¿Ya? Sí Y dale No pasa nada Bueno, ese fue el reto de hoy ¿Me despido? Me voy, pero no se trata de recordarles que los amo ¿Qué tal tu experiencia con esa mezcla? Esa mezcolanza de salado y sabor inigualable ¿Se pudo notar tu expresión? De salado con dos Adiós Si les gustó denle like, suscríbanse a este canal de C7 Ah, pero antes Yuya nos va a dar un mensaje Cuando las autoridades comiencen a pondear el agua Dilo que sea, dilo que sea Les quiero guapurita, les mando muchos besos Chiquitas, chiquitas, chiquitas y muchas cartitas ya Seguro que podremos cosechar algo Y nos despedimos, nos vemos mañana a la misma hora Adiós Adiós Adiós